Margarita ¿Qué es lo que quiero asegurarse? Pero ya vas a ver ¿cómo te sientes? ¿Bien? Espera que me vaya a desmayar Ok, por acá, dame la manito Permiso, por favor Permisito Ahora sí Dime cómo te sientes ¿bien? Hola Estás en chora Mira, ¿sabes qué? Esa es locura. Así nomás no pasa ya, porque estamos en plena calle. Mírate, estamos en el puente, miren, estamos en el puente. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde está él? Vamos a caminar. Ay, ¿por qué hay una flor? ¿Me regalan la florcita? Sí, te la regalas. Ay, mira, ¿dónde está? ¡Hay más! Espérate, 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 Margarita. Allá hay más flores. Pero escucha esa canción. Pero escucha el mensaje también. Desde que llegaste a mi vida, me has demostrado que eres todo lo que estoy haciendo para la salud. Me hiciste creer que aún puedo amar de verdad. Que la esperanza, que está perdida y que la esperanza sería. Y aún no puede ser feliz. Cada día que pasa. Cada día que pasa, los hijos me están enamorando de ti. Tienes dos, dos, tres, 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 tres. Tienes dos, cuatro, tres, tres, tres mensajes. Tienes dos, tres, tres. Tienes dos, tres. Quiero entregarse todo, con cada detalle, con cada locura. Quiero ser soberano de la vida, con el nombre del cual me iba a ser educado por el tiempo. Quiero contarle al resto de mi vida. Quiero cuidarte, con el sexo y el seriente. Y por eso hoy, quiero decir que hay. Quiero poder estar hace tanto tiempo. Y como te dije, que sea algo fundamental, para que sea lo mejor. Ahora, esta locura no está. ¡Aplausos para ellos! ¡Se ama! ¡Aplausos! No! Ahí está. ¡Aplausos! ¡Apues! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso es un show! ¡Me entiendo porque así es el amor! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!